La capilla de Nuestra Señora de Dolores, ubicada sobre Boulevard 5 de Mayo a un costado del teatro principal, guardaba entre sus entrañas un secreto. Abajo del templo hay una cripta que resguarda restos humanos, que fue descubierta mientras se realizaban los trabajos de restauración de la capilla tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Estábamos tratando de poner una cisterna para el templo y tratar de buscar un sitio para donde colocar la cisterna, pues se nos fue la barreta y nos dimos cuenta que había algo extraño ahí. A tratar de ver dónde poner esto vimos los ambientes y sobre todo como debes tener mucho cuidado, necesitamos ahí de tener la obra que estaban haciendo abajo, entonces ya no podemos hacer tal cosa, pero sí preservar este asunto. Y es que mientras los trabajadores realizaban las labores de restauración, descubrieron un macabro hallazgo. Un túnel donde hay osamentas humanas, que al parecer corresponden a personajes de la batalla del 5 de Mayo. En realidad no es un túnel, túnel es una cripta, una bóveda que está en la parte de abajo, casi todas las iglesias lo tienen, nada más que a veces lo taparon. Aquí al ver una fractura en el piso, pues se hace el análisis de la fractura y al retirar unas lajas, pues se encontró un hueco, todo el mundo creía que era la parte del drenaje de dolores. No, es una cripta, es una cripta tan grande como la iglesia que está arriba. Esta cripta mide aproximadamente 6 metros, comienza en la entrada principal y termina justo al pie del altar. En su interior hay huesos, cráneos, mandíbulas y hasta dientes semienterrados. Yo ya recé por ellos también porque es lo que nos toca hacer y darle su sepultura y su lugar de descanso. Es una buena historia porque ahí te das cuenta que cada edificio tiene historias desde la fundación del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y es parte de la historia de Puebla que puede ser muy buena. Especialistas del INAH realizan estudios para determinar la antigüedad y el uso de la cripta. Y estos son los secretos que guardan nuestra querida ciudad de Puebla. Hoy, otro túnel descubierto justamente en la capilla de Dolores, que sigue siendo restaurada por parte del INAH para conservar la belleza que siempre ha tenido. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.